Ay Margo, ella es parte de mi vida Nunca conoces mi secreto Margo, mi corazón nunca la olvida Ay Margo, ella es parte de mi vida Que recuerde y nunca olvide que soy de ella y ella es mía Ay Margo, ella es parte de mi vida Dile que vuelva que yo la espero, que todavía la quiero Margo